Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro segmento de Al Grano con el Guru. Hoy me encuentro con Mike Duran. Hay muchas personas en el ambiente urbano que han hecho cosas grandes y muchos de ellos se han mantenido quizás en anonimato, quizás no han tenido la oportunidad de hablar lo que han hecho. Y una de esas personas es Mike Duran, son personas como Mike Duran que han hecho muchas cosas por esta nueva generación de artistas urbanos y por eso lo tenemos aquí en Al Grano con el Guru. Nada Guru, gracias por la oportunidad. Estamos activos. Primero, ¿cómo fue que tú empezaste en esto del género urbano? ¿Cómo fue que caíste en esto? Ok, guau, yo llevo un par de tiempos. Yo empecé, yo conocí a Gaby Metálico. Yo lo conocí en una actividad esa en condado bebiendo ahí después de ir a la playa. Y ahí fue que yo lo conocí, yo le dije, y nada, yo lo conocía por Gaby. Yo no sabía ni que era productor, ni que había trabajado con Arcángel, ni nada por el estilo. Y hablando así como los locos, dándonos un par de cervezas, sabes que él viene y me dice, yo en inglés le digo, oye, a mí siempre me ha gustado cantar rejetón. Me gustaría, pero no sé cómo empezar. Y él viene y me dice, oye, yo te ayudo. Entonces como en esa conversación. Sí, así, porque ya yo era pana de él, ¿me entiendes? Ya yo era pana de Gaby, yo había hecho vacilar con él, pero para mí era Gaby. No era Gaby el de los Metálicos. Le dije, ya sí, Gaby. Entonces yo vengo y le dije, me acuerdo que mi primera sesión fue, como ya habíamos hablado de que él estaba con León de Judá, con la banda cristiana, y le dije, oye, pero yo no voy a cantar rejetón cristiano. Y ahí es que él se presenta y me dice, oye, yo soy Gaby Metálico, y así, Gaby. Y yo embuste, porque por ese tiempo acababa, ya él venía con un repertorio tratado de paz, este, el disco ese de Problem Child, creo que se llamó el de Arca, que ellos trabajaron. Y ahí fue que yo dije, guau, y no me lo vas a creer, pero eso fue un domingo, un jazz fest. Y el viernes yo estaba en el estudio del uni grabando mi primer tema, que fue una loquera, te lo digo, te hablo claro, eso fue una loquera. Este, él me escribió el coro, yo traté de escribir algo, pero funcionó. Y por ahí seguí, luego seguí, este, ahí hasta. O sea, tú empezaste, tú empezaste, tú empezaste cantando, pero, tú, tú, quizás tú mayores logros hasta ahora, o sea, no es que sean, tú sabes, porque yo sé que tienes más cosas que hacer, pero hasta ahora fueron detrás. Exacto, sí, sí. De las cámaras. Sí, exacto. ¿Con qué artista fue el primero como que, que tú trabajaste, de, de, por lo menos de la nueva? Fíjate, el primer artista con el que yo trabajé así de la nueva fue Anuel. Fue Anuel. Este, Anuel es mi, para los que no sepan, Anuel es mi pana desde, de años. Nosotros empezamos desde cero. Yo me acuerdo, yo con Anuel coger el carro e irnos para Calle y a grabar al estudio del KO. Y cuando te digo Calle, no es Calle y Cerca, es Calle y en el Monte. Y así tuvimos tiempo. Ese es cuando Anuel, cuando nadie creía en Anuel. Nadie creía en Anuel, nadie sabía en Anuel, nadie conocía lo que era Anuel. O sea, Anuel sí sonaba en Carolina, porque después, pero nadie sabía lo que era Anuel. Inclusive, él estaba recién conociendo a Spiff. Ahí fue que Spiff nos junta con el KO, que él dice, oye, yo tengo un productor en Calle. Pero, pero antes de todo eso, tú tenías, tú tenías un estudio. Exacto, pero eso fue antes de mi estudio. Oh, todo eso de Spiff fue antes de tu estudio. Antes de mi estudio, exacto. Al KO, ya llevaba tiempo trabajando con Spiff, haciéndole un par de cosas para MMG Latino, que era el proyecto que quería traer a Spiff a volver, ¿me entiendes?, a hacerlo popular. Ahí fue que se conecta Anuel con Spiff, vía Twitter, y viene Spiff, le dice, oye, en lo que estamos bregando, vamos a trabajar, vamos a juntarnos, tú tienes talento, este, vamos a, yo tengo este productor, que es al KO, él está en Calle y tiene un estudio. Yo puedo hablar con él para que él haga pista y te trabaje la música. Y ahí fue que entonces conocimos al KO. Pero, pero, ok, 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 pero Spiff contacta a Anuel por Twitter. Por Twitter, sí. Ok, lo contacta Anuel por Twitter, pero, ¿cómo fue? ¿Él le envió las canciones a él o sea, o de la nada? No, a, a, eh, para aquel entonces, Anuel piratea muchas canciones porque él se grababa solo en su casa. Él tenía un, un seteíto y él se grababa solo y subía muchas canciones a YouTube, mucho freestyle, mucho Spanish version, y eso le llamó la atención a Spiff, que lo, lo vio por YouTube. Entonces, Spiff siempre ha sido una persona que es cautea y que sí, esto, y para aquel tiempo, pues, pues vino Spiff y se la acerca por Twitter. Que de hecho, yo me acuerdo a Anuel diciéndome como que, este, ha hecho es real, mira, tiene el Verify. ¿Qué, cabrón? ¿Estás inventando Spiff, cabrón? Tiene el Verify, mira, está con M&G, ¿qué sigue esto? Pum, y yo dije, pero sí. Y ahí fue que empezaron, ¿me entiendes? Ahí fue que empezó a trabajar con Spiff. Y yo me acuerdo, oye, las cajas de M&G bajando con cover de iPhone 5, de, con, con camisas, con cojas, ya tú sabes. ¿La cadena, la cadena fue después? No, la cadena fue después, la cadena fue después. Cuando ya viajó para allá y todo eso. Sí, ya. Pero, ¿qué temas, qué temas tú trabajaste? ¿Qué temas que ya tiene Anuel por ahí, que Mike Durant tuvo que ver, quizá grabó en el estudio? Mira, en el estudio, en mi estudio, para los que no sepan, en mi estudio se trabajó sola, se trabajó, Nacimos pa' morir, en su primera, ¿me entiendes? En su primera creación, Nacimos pa' morir. La versión original de ayer, que es una versión que nadie ha escuchado, que no, que, que hay, que él tiró cosas que no menciona en la de ayer original, se grabó conmigo. Y no empieza, no empieza a sacarlo de algún nivel. Sí, ese es un tema que se está trabajando con Fravian, que él ya, ya, él está trabajando con eso y ya tiene montado otros artistas, un artista grande, que con esas voces, que no se usaron, que yo le dije, Fravian, este, yo tengo estas voces. Mucha gente, mucha gente no sabe, pero la mayoría de las voces de mi estudio fui yo el que se las di. Muchas, por canciones como Cenice el Cenicero, de Anuel mismo se acordaba que eso estaba en mi estudio. Y yo, hey, papi, esta canción ya está completa. Y por eso fue que sacaron Cenice el Cenicero, o sea, la canción se llamaba Cenice el Cenicero, o... Sí, la canción se llamaba Cenice el Cenicero. Y estaba ahí, cuando estaba preso. Esa canción llevaba polvo, oye, esa canción llevaba, estaba cogiendo polvo, llevaba años. ¿Y a quién tú contactaste, o él te contactó a ti? No, Fravian, Fravian, yo hablé con Anuel par de veces, que sí esto, y él me dijo que Fravian era el que estaba trabajando las cosas así de él, y Fravian viene y me contacta. Este, ya yo conocí a Fravian por Carmen, que yo había trabajado con Carmen en lo que era la discoteca de... Sí, con lo que era la discoteca de Arca. Este, y yo le dije, oye, yo tengo estos temas, que sí esto, y entonces ahí empezamos a trabajar, a llevarle los temas, por ejemplo, a Santana para que mezclara las voces. Cenice el Cenicero se la llevamos a los Mamboquín. Hicimos un par de otras cosas. ¿Y todavía hay más...? Pues eso hay temas todavía que mucha gente no ha escuchado de Anuel, que... ¿Pero qué van a hacer tú, qué van a hacer con los temas? ¿Tú recibes por ciento de eso? Fíjate, no, yo no quise, yo no quise, en esa primera instancia, como yo al principio nunca imaginé la magnitud de lo que iba a hacer Anuel. Anuel primero que nada es mi pana, es mi hermano. Yo no, a mí no, nunca mi interés fue, me entiende, pedir por ciento, ni pedir, oye, yo no voy a dar las voces de mi estudio hasta que ustedes me cuadren, ¿no? Yo siempre, oye, yo siempre quise ponerme en su posición y siempre quise ayudarlo y siempre lo voy a ayudar full, porque en verdad empezamos desde cero y no importa cuán pegado le esté, siempre cuando yo pueda dar mi granito de arena para ayudarlo, siempre lo voy a hacer. Pero, ¿tú tienes alguna anécdota que tú puedas decir que tienes con Anuel? Una anécdota... Wow, de anécdota... Yo sé que me imagino que tienes un montón, pero una que... Yo me acuerdo las veces, las veces, y es más, una anécdota que es algo que nadie, mucha gente no sabe, yo me acuerdo cuando estábamos Anuel y yo, y vino Brian Myers con Anonymous a presentarnos el tema de Esclava. Y eso fue algo que como que a nosotros nos tomó como que por sorpresa, porque era algo como que Anonymous llega, trae a este muchachito, porque en la realidad, oye, Brian, tú eres mi pana, pero eras un muchachito cuando llegaste. Eres mi hermano, que conste. No te salga de él del cuadro. Exacto. Pero vino Anonymous y trae a este chamaquito, ¿me entiendes? En ese tiempo ya no grabamos en Calle y Calle, en El Monte, grabamos en Estudio de Alexis. Y vino... Anonymous viene y trae a Myers. Y nos presenta, entonces viene, oh, este chamaquito está duro, mire el palabreo, tiene 17 años, y oye, mira cómo habla, como si hubiese vivido todo lo que canta, que es cierto, oye, Anonymous, yo ustedes saben. Está la, sí, el alcalde. En el verdadero, tú sabes. Y ahí fue que le presenta este, Anonymous le presenta a Noel Myers, y ahí viene Myers, nos enseña a Esclava, me acuerdo que él sacó el teléfono de, puso la pista de YouTube y empezó a cantar, y ahí nosotros quedamos como que, oye, es otro flow. Y para hacerla real, nos pareció, nos pareció en aquel momento, no nos pareció extraño, pero tampoco nos pareció común. El, 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 el que, el, el, la letra, el flow. No la letra, porque Anuel siempre, Anuel siempre se caracterizó por estar hablando sucio. Hablando sucio, pero, pero, ¿qué fue lo que tú dices que fue como no común, de Esclava? El, tal vez, no tanto el ritmo, porque ya se estaba empezando a hacer trap, porque, por ejemplo, ya llegó y la S estaban empezando a hacer trap, y ya yo estaba empapándome con eso, y ahí yo venía un trap que había hecho con la S. Este, este, pero nos pareció extraño el concepto de, de la voz tan gruesa, ese concepto. De un, de un muchacho. De un pila de mierda, como uno dice. Exacto. Y ahí fue que yo, me acuerdo, Anuel, yo ni opinaba en ese aspecto, porque eso fue un negocio con, con Anuel. Y me acuerdo, montándonos en el carro, Anuel me dice, oye, yo voy a tirar para el chamaquito, pero no, ninguno me tiene que tirar para un tema mío, papi, porque, je, que imagínate. Y yo me echó a creer y le dije, oye, ¿no? Pero, ¿hoy terminó tirando un tema? ¿Cuál tema fue? Ni me acuerdo, porque yo he tirado varios temas, en verdad, después, es que nadie se imaginó. Luego de Esclava, nadie se imaginó. Todo, todo el regulo que iba a pasar. ¿Y cómo fue que se metió a Almighty? Almighty, si no me equivoco, Almighty viene a la ecuación después, cuando Mayer, porque Mayer, esa canción originalmente iba a ser Anuel y Brian Mayer, Anónimo no iba a salir. Anónimo estaba de intermediario, que es lo que él siempre explica en la entrevista, que él no se atrevía, porque él ya venía de un concepto de lo que es reggaetón, él no se atrevía a, como que, a meterse de lleno con los chamaquitos, porque nadie imaginó la magnitud. Este, y entonces se atrajo a Anuel, que era un muchacho que ya venía con la canción Dorná, que en aquel momento no estaba sonando como sonó después, pues ya él estaba cogiendo el piso. Yo me acuerdo buscar en Twitter, estando en el estudio con él, ponerle el nombre de Anuel A y decir, oye, aquí te están empezando a dar mencho, tú estás empezando a pegarte. Y él decía, ¿en verdad? ¿Cómo? Sí, pero en ese tiempo lo que estaba duro era el Twitter. Era el Twitter, porque veníamos de una cepa de Brian Mayer, perdón, de Mike Tower, Alvarito Díaz, que eran artistas Twitter. Sí. Que ya era todo más Twitter. Y ahí es que entonces viene Anónimo y se lo presenta, pero ese tema no se dio. Y vino Anónimo y lo terminó haciendo con Brian Mayers. Ahí es que ese tema se mete. ¿Cuál? El de Esclava Original. El de Esclava Original. No se metió a la magnitud del remix, pero se empezó a meter. Y ahí es que todo el mundo dijo, espérate, ¿qué está pasando aquí? Que yo pensaba escuchar. Yo entraba a Instagram y veía a las nenas con la canción del chamaquito que yo había conocido en el estudio. El pilemierdita este. Con cariño, tú sabes. Sí, sí, no, tú sabes lo que te quiero decir, que cuando son chiquititos y... Porque yo tampoco puedo hablar de chiquititos, porque tampoco era que yo era el más mayor, ¿me entiendes? ¿Qué edad tú le llevas? A él yo le llevo, viste, yo le llevo palco, yo tengo 24, él tiene 19. Sí, 5 años. 5 años. Este, nada. Ahí es que luego aparece el remix. Vino Anuel, se monta para el remix. Al Mairi sale de, está con Faru, tiene par de de estos, pues se le hacen el acercamiento a Al Mairi para que Al Mairi zumbe. Y el resto es historia. Ahí es que... Pero, pero, yo, yo creo que yo, hablando yo creo contigo, este, ¿verdad? Este, detrás de cámara. Este, eh, Brian Mayer cuando llegó ahí, ¿se llamaba Brian Mayer? Oye. ¿Cómo es que se llamaba Brian Mayer? Brian Mayer, y Brian Mayer me va a matar, pero el nombre original de Brian Mayer era Cassius. Cassius, como, como... Como Cassius, de Cassius Clay, de Muhammad Ali. ¿Y quién fue que decidió decirle? Este... Eso fue entre ellos, entre él y Anonymous. Que, 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 para ahí mismo en el estudio, o fue después? Eh... Ahí... Lo de Brian Mayer. Ahí fue, se llamaba ya Brian. Entonces, Anonymous, como ya estaba en ese proceso, que es cierto, pues vino y le dijo, este, como que nada, estaban buscando. Y ahí salieron los de Myers, que por la voz gruesa, y ya como, como Michael Myers, el de... El de la película de Halloween. El de la película, pues ya, tú entiendes, pues juntaron, y ahí fueron desarrollando entre ellos dos. Y, o, realmente, si te soy sincero, no sé quién fue el primero que, que, que dijo, ok, Brian Mayer. Pero, yo sé que, entre, en ese, en ese transcurso fue que salió de esa vuelta, del nombre de él. Pero, originalmente, él llegó y se... Entonces, de hecho, Anonymous fue el que no nos dijo, que se estaba como quien dice vacilando. Nada, él se llamaba Dike Cassius. Y nosotros, Cassius. Y ahí nos echábamos a reír. Bueno, ¿qué otra? Ya que hablamos de Brian Mayer, ¿qué otra artista tú? Porque, eh... Es interesante, ¿verdad? Que estoy haciendo también esta entrevista, porque... Muchas veces recibíamos, este... Eh... Canciones de nuevos artistas. Por ese tiempo, el 2016. En el 2016, nosotros estábamos creando... Eh... Haciendo la lista, ya. De lo que iba a ser Rapetón Approved para el 2017. Y eso nació también porque... Nos llegaban... Nos llevaban... Nos llegaban muchas canciones de artistas nuevos. Sí. Y... Artistas nuevos, pero... Duro. Uh-huh. Y... Uno de ellos, este... Que nos llamaba mucho la atención fue June the All-Star. June. Y... Y casi siempre... Que nos enviaban eso de June the All-Star... Mike Durant estaba en... En uno de los... De los créditos. O algo... Algo... Algo Mike Durant tenía. O Mike Durant es el que nos enviaba. Entonces... Me pareció interesante porque no era nada más eso. También, este... Tienes una... Tienes la canción esa de culpable con Anuel y qué sé yo. Pero... Eh... ¿Cómo es que empiezas a trabajar con... Con... Con June? Mira, con June... Con June yo siempre trabajo. Porque June... Eh... Para los que no... Para los que no saben... Eh... Todos somos del mismo lado. Este... Todos los artistas. Todos... Todos... En aquel momento todos nos conectábamos. Desde... Oye, Braithiago... Eh... Braithiago yo lo conocía de tiempo. June the All-Star lo conocíamos de tiempo. Yo lo conocía de tiempo. Y la S lo conocíamos de tiempo. Y todo el mundo se conectaba. Así que de... De la manera... De... De... De alguna manera u otra. Todo el mundo trabajaba con todo el mundo. Todo el mundo se ayudaba. Por ejemplo, Yigol y la S venían. Estaban trabajando algo con June. June... June estaba... Siempre estaba en mi estudio. Que es por esa es la razón de que... De que los temas... Casi siempre yo estaba. Porque éramos June y yo. En aquel tiempo éramos los que estábamos en ese... En mi estudio full. Siempre él trabajaba sus temas. Yo trabajaba los míos. Y así. Y entonces íbamos intercambiando, por ejemplo, Con Yigol y la S. Con Larry Ovel. Así íbamos poco a poco. Porque todo el mundo en aquel tiempo... Todo el mundo cantaba. Y todo el mundo... Él se conocía. Que no fue... Por ejemplo... No fue como... Como decir... Este... Yo conocí a esta persona cuando se pegó. No. Todos nos conocemos desde antes de ser nadie. ¿Me entiendes? Y tú... Tú... Tú que... Que estabas ahí con tu estudio. Grabando con todo este artista. ¿Quién tú... ¿Quién tú pensabas? Tú decías... Que se iba a pegar como primero. Oye, yo siempre... Si te soy sincero. Yo siempre tuve... Siempre supe que no él se iba a pegar. Porque Anuel siempre fue esta persona de que... De que siempre tenía... Él siempre iba a él aunque... No importara nada. Y se comía el estudio. Y eso sí se... Oye, se comía el estudio. Una persona que se comía el estudio... De hecho, una persona que tenía yo problemas... Tiene que decirle... Mira, brother. No puedo, papi. Tengo que estar con la familia. Y... Y... Porque si no... Era todo... Vivía ahí en el estudio. Que yo siempre supe... Y las canciones... A mí siempre me gustaron las canciones de él. Que eso hay mucha gente que no sabe. Porque mucha gente siempre critica a Anuel. Pero... El chamaquito trabajó. ¿Me entiendes? Estaba... Estaba puesto para... Para la música. Que eso es una de las ventajas... Que a pesar de su situación... Hace que él se mantenga. ¿Me entiendes? Que dejó temas grabados. Que él dejó temas grabados. Oye, para dos o tres discos. Y todavía hay temas y sigue... Y... Y... No... Esto no pasa. Porque él grababa... Todo el tiempo. Y... Otros... Y en verdad... No te puedo decir... Así otra persona más... Que yo piense que se fuese a pegar. Porque realmente... Nadie pensó que se fuese a pegar. Sí, pero uno... Pero uno yo creo que ve... Llegan distintos artistas... Y uno... Uno no es que quiera... Compararlo... Pero... Sin darse cuenta... Uno compara y dice... ¿Tú sabes qué? Yo hoy trabajo con este, este y este... Y yo creo que este... Es el que como que... También otra... Digo, Lula S también. Siempre supe que... El momento de ellos les iba a llegar... Porque en verdad... Yo siempre los vi a ellos... En cuantos sitios... Ellos cantaban... En cuantos sitios... Entonces... De hecho... Lula S no eran dúo... Ellos se hicieron dúo... Luego de que pegaron su... Su primer tema... Que fue Nasty... Pero como quiera... Ellos eran brother... Y ellos se... Para tú sabes... No tenemos show para el DJ... Para esto... Pues vamos... Los dos hacemos el mismo show... Tú cantas tus canciones... Eh... Eh... Lula S lo canta las de él... Las S así las de él... Y así... Se intercalaban... Y hacían un show más... Más grande... Entonces... Llegó Lula S... Este... Quizás tienen en la misma historia de... Como Alcanje de la gueto... Que tú sabes... Que no eran dúo... Pero pues... Hicieron una canción... Que a la gente le gustó como dúo... Y... Y fíjate... Pero... Eh... Están hablando de Jun... Ah... Exacto... De Jun... Sí, sí... Sígueme diciendo de Jun... Pues con Jun... Con Jun... Con Jun... Con Jun... Con Jun... Con Jun... Tachos... Trabajamos un montón... A él yo lo dejaba en el estudio... Sam nos amanecíamos... Pero él estudió con... Tú dijiste que es todo... ¿Quiénes estudiaron? Porque yo creo que... Este... Ok... Yo conocí por un pana mío a Jun... Que me lo presentó... Para yo hacer un tema con él... Y desde ese momento... Que él me presentó a Jun... Jun... No tenía donde grabar... Entonces ya yo tenía el estudio... Que... Que ya no él grababa en ese estudio... Y grabábamos un par de gente... Y entonces ahí se añade Jun... A... 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 A grabar en mi estudio... Y ahí nos hicimos bien panas... Él tenía sus conocimientos en la música... Con su gente para llegar... Con más conexiones... Yo tenía las mías... Y ahí empezamos entonces nosotros... A utilizar nuestras conexiones... Para... Para nada... Para seguir haciendo música... Tu estudio... Tu estudio... Trabajo... Fue como... Como una bendición... Para muchos... Claro... Muchos de estos artistas... Que quizás... Pues... Porque para ese tiempo tú sabes que... Están los estudios que están... Pero... ¿Me entiendes? Claro... Hay que pagar por horas... Este... Bueno... ¿Tienes que pagar por horas o tú se los hacías? No, en verdad... La mayoría... No hay nadie... Yo nunca le cobro a nadie... Nadie puede decir... En verdad... Y eso sí... Nadie puede decir que le cobro en mi estudio... Porque... Yo siempre... Ese fue... Trabajaba más como intercambio... Ese siempre... Sí... Yo siempre pensé... Que el estudio era lo que me iba a abrir las puertas a mí al género... Por esa razón... Yo no me puse con esa actitud de... Papi... Págame 50 pesos... Porque la luz... Yo le dije a todo el mundo... A todo el mundo que quería grabar... Eh... Que grabara... De hecho... Este... Y no le pedía nada de intercambio o nada... Porque yo supe que en el momento que yo necesitara... Algo... Esas personas iban a estar ahí para mí... Pero... Eh... Fíjate... En el momento que tú pensaste hacer el estudio... Tú lo hiciste un poco... Un poco más para ti... ¿Verdad? Cuando tú... Cuando... Al principio cuando tú decidiste hacer el estudio... Fue... Fue más para ti... En verdad fue... Para... Para todo... Yo siempre me... Yo siempre he sido una persona... Que pienso más allá... Y yo dije... Yo me visualicé... Yo dije... ¿Qué cosas... Yo necesito para ser necesario... En la industria? Y ahí en ese momento... Yo dije... Aquí hay dos cosas... Que la gente... Que los... Varios colegas en aquel momento no tienen... Que es un estudio... Y un carro... Pues yo dije... Pues yo necesito esas dos cosas... Para llegarle a la gente... Porque si no le voy a llegar por... 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 No me voy a llegarle... Pues yo era el del carro y el del estudio... Y esa... Esa era la combinación perfecta... So... Tú dejaste... Tú dejaste un poco... Quizás... Eh... Tu... Tu... Tu propia... Sabes lo que tú querías hacer de cantar... Para... Ayudar quizás a otros... Y que quizás cuando ellos... Pues... ¿Sabes cómo... Cómo fue? ¿Cómo tú lo ves? Yo tenía los temas ya con ellos... Por ejemplo... Yo tenía temas con Jun... Yo tenía temas con... 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 Yo tenía temas ya con todo... De hecho nosotros lanzamos un tema... Eh... Con yo y la S... La Río... Teníamos temas ya... Todo el mundo tenía temas... Yo tenía temas... Ya tenía... Yo tenía mis temas... La razón de por qué yo... Eh... No... No saqué temas en aquel momento... Fue... Porque yo tenía el tema con Anuel... De culpable... Que fue un tema que salió... De la nada... ¿No entiendes? Fue un tema que no lo planeé... Yo no le fui a Anuel y le dije... Oye grábame... Simplemente él llegó... Oh... Tacho tú te lo has bebido conmigo... Yo te debo un tema... Y yo... Ya nosotros habíamos tenido ciertos rosas... Y entonces encontrado eso... Con otros temas que me he empezado a grabar... Que habían salido fatal... Y yo decía... Ah... Bueno si tú quieres grabar... Tira ahí... Pero va... Yo estaba ya reácido... Porque yo estaba ya... ¿Entiendes? Es mi pan y todo... Pero yo decía... Yo no le iba a rogar a él por un tema... Pero él vino... Llegó y el tema salió... Y entonces él me dice... Este... Ya... Ya en ese tiempo él me dice... Y ya en ese tiempo él está... Tú me enamoraste... Estás esclava Rimi... Tú me enamoraste Rimi partiendo... Está Nasty partiendo... Ya está todo el mundo partiendo... Haciendo sus vueltas en la música... Y él viene y me dice... Oye... Aguanta ese tema de culpable... Cinco meses... Que en cinco meses yo voy a hacer la jodienda... En ese momento yo me quedé como que... Y... Yo no lo dudé... Pero... Es como si yo te dijera ahora... Guru... Aguanta esta entrevista... Esta entrevista cinco meses... Que en cinco meses... Yo voy a hacer la jodienda... Tú vas a pensar automáticamente... Como que... Espérate... Este chamaco... No... Yo puedo cre... Créeme que puedo creerlo... Pero fíjate... Yo creí... Y yo dije... Bueno... Si él lo dice... Y como yo estaba viendo la vuelta... La magnitud... Yo dice... Vale... Vamos a hacerlo... Y por eso en ese momento... No... No... Estaba como que... Colado con ellos... Como que... ¿Me entiendes? Si yo iba con... Todo el mundo me conocía... Se grababan todas las canciones en mi estudio... En mi estudio se grababan casi todos esos temas... Todo este... Pero yo no estaba en los temas... Por esa sencilla razón... Porque yo ya no había sacado mi tema... Que era el tema mío... Que era el que me iba a abrir las puertas... Para yo poder montarme... Porque yo estaba esperándolo de Anuel... Pero efectivamente... Ahí fue cuando yo esperé... Que solté ese tema... Que ahí fue que hizo... ¡Bum! Y ahí la gente empezó a conocerme... No tanto como Mike Duran... El que se pasaba contra esta gente... Sino Mike Duran... El que canta culpable... Exacto... Y después salió el remix... El remix... El remix... El remix... ¿Con quién? ¿Qué aparece en el remix? En el remix aparece... Noriel... Brian Myers... Darkiel... Y Kevin Roldán... ¿Y con Noriel? Con Noriel... ¿Qué? ¿Cómo... Con Noriel... Fue toda una cadena... Para resumir esto... Para que la gente entienda... Yo... Primero... Primero conozco a Anuel... Con Anuel... Seguimos trabajando... De paso ahí... Que me presentan a Jun... Por Jun yo conozco a Gigor y la S... Gigor y la S... Tenían a este chamaco... Al igual que Anuel... Que tenía a este chamaco... Que... ¿Quieren cantar? ¿Quieren cantar papi? ¿Quieren cantar? Me tienen ajorado esta gente... Los panas míos... Igual que la S... Me dicen... Mira oye... Me tienen ajorado los panas míos... Y... ¿Para qué grabas este chamaquito? Y yo... ¿Quién es el chamaco? Y viene la S... Y me dice... Te lo voy a traer para el estudio... A que no adivina quién es el chamaco... Larry Over... Oh... Larry Over... Viene... La exe... Me trae al estudio a Larry Over... Y ahí Larry Over... Me empieza a hablar de... Tú me enamoraste... De... 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 De toda la vuelta... De que tiene un tema con Anuel... Yo llamo a Anuel... Anuel... Mira... Sí... Es el que yo te estaba diciendo... Papi... Grábalo... Que papi... Que... Si esto... Nada... ¿Tú me enamoraste también se grabó ahí? Tú me enamoraste se grabó la versión... Tú me enamoraste se grabó... Una versión... Pero fue una refe... No fue la... Él la volvió a grabar... Pero sí se grabó... Yo la tengo la versión... Referencia... Referencia ahí... Y de eso... De eso... Y de... Pile de temas... Pero de... Pero... Ok... Ahora vamos a Anuel... Sí... Anuel... Luego de Larry Over... Luego de Larry Over... Yo me hago panas así... De Larry Over... Y pum... Y seguimos... Así expandiendo el grupo... Y Larry Over pega... Tú me enamoraste... Entonces ahí... Tú sabes que tan pronto... Él pega tú me enamoraste... Remix... Pues todo el mundo le quiere abrir las puertas... Y ahí es que llegamos a donde Santana... Yo llego a donde Santana con Larry... Me acuerdo que ellos estábamos haciendo un par de cosas ahí... Y después me dicen... Ojo... Pero ella me llamó... Para que le caiera a donde Santana... Y le digo... Y él me dice... Vamos... Yo no quiero ir... Y yo le dije... Oye... Vamos... Larry Over no quería ir... Exacto... Y yo no quería ir... Y le dije... Vamos... Porque nosotros no perdemos nada con él... ¿Qué ganamos? Vamos a ganar una conexión... ¿Y qué podemos perder? ¿No? Ahí es que... Viene... Viene Santana... Y yo conozco a Santana... Y conozco a Noriel... A ese tiempo Noriel no... Noriel no era nada... Y Noriel estaba totalmente alejado... De lo que era la nueva... Porque Noriel no conocía... A diferencia de todos nosotros... Que ya nos conocíamos... Noriel no conocía a nadie de la nueva... Entonces ahí fue que Santana... Con su equipo de trabajo... Quienes quieren... Nos presentan a Noriel... Y ahí es que Noriel empieza a trabajar... Con todos nosotros... Que fue... Que ese día llegamos... Y se empezó a hacer... El tema... Que fue el tema... El primer tema que él soltó... Fue el primer tema que él grabó... Con los de la nueva... Que se metió... Que ahí fue que entonces... Noriel hizo... ¡Bam! Ahí es que entonces... Yo conozco a Noriel... Sigo trabajando proyectos con Noriel... Me hago bien pana de Santana... Me hago bien pana de Ganda... Y es que empiezo a trabajar yo... Mis cosas... Con ellos allá... En su estudio... Y eso... Pero ahora... O sea... Ok... Ahora... Todo esto que hiciste... Tener el estudio... Como dijiste... Ser necesario... Sí... En la industria... Estabas metido en todo este círculo... De todos estos de la nueva... Anuel... Lari Over... O sea... Esos nombres... Brian Mayer... Son nombres... Y ahora Noriel... O sea... Esos nombres grandes... En los de la nueva... Pero ahora... May Durán... Se presenta más como artista ahora... O sea... Ahora se está presentando pues... Ya completamente como artista... Y está grabando... Grabaste... ¿Verdad? Un video con... Con Jory... Y con... Tú es... Además de... Además de... Yo... Pues... Tal... Yo decidí... Que es tiempo ya... ¿Me entiendes? Pues yo dije... Ya yo he visto los logros de toda esta gente... Ahora es tiempo yo de... De enfocarme en mí... En lo que es mi carrera... Y en lo que... Las cosas que yo quiero hacer... Y empecé con este proyecto... Que es Ningui Jory... Un tema que yo escribí... Porque para esas personas que no saben... También yo soy escritor... He escrito varios temas para el de gente... Espérate, espérate, espérate... 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 Vamos a parar... ¿Cuál es el tema? Viste... Todavía no han salido... Son temas que por ejemplo... No... No... Son temas... Pero para qué... Para qué es artista entonces... Por ejemplo... Tengo este tema de Ningui Jory... He hecho un par de cosas... Para J. Álvarez... Tengo un tema... Que Baby Rasta... Estamos en negociaciones... Que Baby Rasta... Lo que le interesa... Que quiere hacer un palo con él... Cositas... Temas... Y estamos empezando... Porque todavía no quiero decir... Muchas cosas... Porque no quiero... Tú sabes que se salen... Pero tenemos proyectos pendientes... Y... Ok... El tema con... Primero... Te vimos grabando el video... Con Jory y Nengo Flow... ¿Cómo se llama el tema? Naciste pa' mí... Naciste pa' mí... Entonces ahora... Estábamos acá... Eh... Grabando el video... Con Mickey Woods... Sí... O sea tú lo que quieres es... Tener una ristra de... Sí yo... Yo... Yo siempre me he caracterizado... Por ser una persona que... Que a mí me gusta hacer de todo... A mí no me gusta limitarme... A mí... Para mí el cielo es el límite... Yo no estoy... Yo no soy de esas personas... Que dicen... No yo me voy a quedar cantando... Me voy a quedar escribiendo... No yo... Escribo... Canto... Si necesitas que alguien maneje... Que manejar un YouTube... Necesitas que subir... Este... De las plataformas... O hacer algo de manejo... También lo hago... Tú trabajaste un poco como manejador... ¿Verdad? Sí... De... De los artistas... Entonces... Hay personas que... Que quizás... Este... Dudan... O dudaron... O dudan... De... De tú ahora... Eh... Ser... Ser... Ser cantante... Sí... Acuérdate que al principio es como todo... La gente... La gente... La gente no... No... No cree hasta que ve... Pero yo dije... Yo dije... Yo dije... Si yo llegué a estar lejos hasta aquí... Porque para la hora... Yo llegué siendo... Yo llegué como cantante... De todas las cosas que yo he logrado... Yo las logré porque yo era cantante... Yo no logré... Porque yo no me presentaba a los sitios como que... Yo soy manejador... Yo soy corista... Yo soy este... Whatever... Cualquier cosa... Este... No... Yo decía... Yo soy Mike Durán el que canta... Y todas esas cosas... Yo las logré... Siendo cantante... Que a veces me he distanciado... Sí... De lo que es mi objetivo... Mi carrera... Eh... Personal de cantante... Sí... Pero no... No... Nunca he dejado esa esencia... Sí... Pero yo creo que... Yo creo que ahora más... Eh... Este... Ahora... Ahora va a ser mejor para tu carrera... Ya que tú tienes... Eh... Experiencia y conocimiento... No nada más... Estando como artista... Sino detrás de todo... De cómo es que se corre... El negocio... Yo quise también... En... 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 En saber cómo era el negocio... Porque yo dije... Oye... Yo no voy a firmar un contrato a lo loco... Yo no voy a hacer cosas a lo loco... Algo que hacen muchos artistas nuevos... ¿Me entiendes? Yo decidí... Empaparme... Aprender de todo... Aprender a hacer de todo... Para... Yo no necesitar depender de... De nadie... ¿Me entiendes? ¿Qué tú le aconsejas a los... A los... A los... A los... Sobre eso... Yo le aconsejo a los nuevos talentos... Oye... Lo que yo siempre le digo a los nuevos talentos... Y a la gente que está empezando en... En esta industria de la música... Lo... Lo primero que yo hice... Hagan su estudio... Eso es lo mejor... Ese es el mejor consejo que yo le puedo decir a... A alguien que esté empezando... Empieza... Compra tu microfonito... Empieza poco a poco... No tiene que ser algo grande... Porque yo no... En un principio... Yo grababa sin aire... Y sin nada... ¿Me entiendes? Nos encerramos... Eh... Anuel y yo en... Sin nada... ¿Me entiendes? En un... Las primeras canciones de Anuel eran en... En el family de él... ¿Me entiendes? Que... Que yo... Mi consejo es eso... Hagan su estudio... Graben... Se pulen... Practiquen... Esto es como un deporte... Esto es como el básquet... Si tú quieres llegar al NBA... Tú tienes que estar practicando todos los días... Pues lo mismo... La música... Grabar todos los días... Yo por lo menos... Por mi parte... Yo grabo todos los días... ¿Y qué otras colaboraciones vienen? Además de esa de Ñengo Flow... Mickey Woods... Eh... Vengo... También con otro tema... Un tema romántico con Myers... Que es uno de mis favoritos... ¿Viene video también? Sí... Eh... Tengo... Tengo otro tema... ¿Se va a hacer video a... A... A todos los temas? Sí... Yo... Yo creo que sí... Que... 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 Que deberían... Yo creo que todo... Todas las canciones... Deberían tener video... No... Porque uno de los mayores problemas... Que yo he enfrentado es... Que la mayoría de la gente... Sí ha escuchado mi nombre... Mike Durán... Pero no te ha visto... Pero no saben quién soy... Ok... Entonces tengo que... Que de hecho esta gente me relajaba... Noreel Braves... Esta gente me relajaba... Porque llegábamos a los sitios... Y todo el mundo se presentaba... Y entonces yo decía... Mike Durán es el de culpable... Jajajaja... Es que... Estás... Y te habías con Anuel... ¿Entiendes? Entonces... Esta gente me la montaban... Porque decían... Este... Espérate... Este... Mike Durán es el de culpable... Este si no dice que es de culpable... No saben quién es... Y era por eso... Porque... Todo el mundo escuchó mi tema... Todo el mundo escuchó el remix... Todo el mundo escuchó... Mi colaboración en Trascapo... Que es el tema de la Paso Cabrón... Juntano y Elsa... Mi falseto y Giggler y la S... Pero usted ibas a grabar un video de culpable... Sí... Lo que pasa es que pasó... Lo que pasó... Yo iba a grabar un video de culpable... Lo que... Lo que sí es que... La gente también quiero que entienda eso... Que es bien difícil... La magnitud que yo hice ese grime... Kevin Roldán... Brian Myers... No... Cuadrar esa agenda... En aquel momento que estaba yo... Como Mike Durán... Como artista... Solo... Pues se me hacía difícil cuadrar ese... Ese junte... Porque imagínense... Un artista del calibre de Kevin Roldán... Que... Con Brian Myers... ¿Me entiendes? Yo no... Tengo los medios económicos... Yo no soy de cuna de hoy... Yo... Oye... Yo estaba deseoso... De participar... Porque todos en aquellos tiempos... En aquellos tiempos... Tenían su video... Por ejemplo... Jun tenía el video de... 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 Ahora me llama... Todo el mundo estaba haciendo sus videos... Y yo decía... Contra... Yo quiero estar haciendo video también... Para... Para... Tú sabes... Para tener esa sensación... De yo ponerme a la combi nueva... Y... Estar en la película esa... De... Estamos grabando un video... Pero en aquel momento... Mi tema... Como fue con Kevin Roldán... Yo no tenía los medios... Kevin Roldán... Darkiel... Brian Myers... Noriel... Eh... Yo no tenía los medios económicos... Yo no tenía... Dinero para yo... Hacer ese junte... Porque ahora mismo eran... En aquellos tiempos eran... Kevin Roldán era una superestrella... ¿Me entiendes? Hay que hacerlo... Pero ¿Cómo? ¿Cómo tú pudiste juntarlos a todos? Ok... Realmente todo fue por panismo... Todo fue por... 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 Porque algo... Hay algo... Que yo se lo tengo que dar... A... A... A mis colegas... Hay muchos colegas... Que aunque hay gente... Que duda... Que yo pueda ser artista... Muchos... Querían que yo me pegue... Quieren que yo me pegue... ¿Me entiendes? Empezando por Brian Myers... Brian Myers... En verdad... Yo siempre lo digo... Es... Él... Él... Si no fuese por él... Muchas cosas yo no lo hubiese hecho... Porque... Brian Myers... Con Twitter... Bien serio... Con Twitter... Oye... Siempre... Siempre tiene un... Tiene un invento... Y siempre tiene... Una vuelta para mí... Me incluye... Y en ese... En ese tiempo... Fue la de Kevin Roldán... Brian Myers... Viene... Me acuerdo que fue el día de mi cumpleaños... Que terminó mi chanteo... Que yo vengo y le digo... Coño... Brian... Este... Es mi cumpleaños... Terminame el chanteo... Yo esperándome... Un mes por ti... Y yo... Y... Y lo termino... Y viene y me dice... ¿Sabes quién cabe en ese tema? Que sería película y yo... ¿Quién? Kevin Roldán... ¿Brian Myers lo consiguió? Sí... Brian Myers lo consiguió... Y ahí es que yo me quedo como que... Kevin Roldán... Pero como tú vas a conseguir... Kevin Roldán... Pero... ¿Sabes? El papi yo soy Brian Myers... Y él viene hijo de eso mismo... Papi... Cuídate a llevar... ¿Qué pasa? Pues mi hermano... Yo lo voy a montar... Y yo al principio dije... Pues bueno... Vamos a dársela... Todo el mundo se quedó como que... Todo el mundo... Santana... Todo el mundo se quedó atónito... Porque todo el mundo dijo... Pues vamos... Vamos a esperar... Porque él venía de trabajar la de... Porque si es con él... La versión de... De allá de Colombia... Que se trabajó con Kevin Roldán... Pero de ahí no sabíamos... ¿Cuál era su relación? Ahí es que viene... Y... ¡Pum! Yo veo un en Nacho... Kevin Roldán grabando para mi tema... ¿Tú ni sabías que...? Me dijo... No papi... Yo lo llamé... Eso está papi... Tranquilo... Y dije... Pues ahora hay que esperar que envíe... Porque uno no le puede... Exigir a ese tipo de superestrellas... En aquel momento... Que nosotros... Ni Brian Myers... Estaba tan grande como lo es ahora... Que ahora Brian Myers... Puede decir... Mira papi... Noriel puede decir... Pum... Mira... Este... Graba para este tema... Así... Pero en aquel tiempo no... Aquel tiempo Kevin Roldán era... Bueno y sigue siendo una superestrella... Pero... Viene y lo montó... Al tiempo... Me entero que fue lo que le dijo Brian Myers... A Kevin Roldán... ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Eso está... Está en Miami... Brian Myers... Viene y dice... No... Yo tengo este tema... Que sale a Anuel... Que es con un chamaquito... Que está super pegado en Puerto Rico... Que ese es el próximo que se ve en el Internacional... ¿Y el quién? Mike Durán... Y él le dice... ¿Usted está duro? ¿Usted está duro? Y me dice... Sí papi... Durísimo... Y el tema está con Anuel... Y se va a pegar... Y se va a meter... Y ese se va a hacer la jodiendo... Tú tienes que tirar ahí... Ah pues duro... Si tú lo dices... ¿Ve a avisarle a Anuel? Sí... Pues vamos allá... Al tiempo... Llegas a mi falseto... Después de que sale Grimm... Y que sigue... Tú llegas a mi falseto... Y viene Kevin Roldán... Le enseña a mi falseto... Le enseña el tema de culpable... Ya... Pues mentira... El tema no había salido... El tema... Él le enseña los temas que él está trabajando... Que van a salir... Y me dice... No tengo este tema... Con este artista... Que está bien pegado... Que me dijo Mayer... Que está duro... Y ellos se quedan como que... ¿Quién será? Porque... ¿Entiendes? ¿Quién será? Lo llegaron... No papi... Que si esto... Mike Durán... Viene a mi falseto... Que me conocen... Que los conocemos... Me miran como que... ¿Usted es el mismo Mike Durán... Que yo conozco? Papi... Y fue que Mayer le dijo... Que yo era la jodienda... Para que se hizo un boy... Y la vuelta salió... Pero... Lo hizo bien... ¿Verdad? Lo hizo un padre... Oye no... Él es mi hermano... Olvídate... Ok... Pero tú dijiste... Tú sabes que estamos... Hemos hablado aquí... Pero no hemos hablado... Tú dijiste que... Brian Mayer es uno de los que quieres que te pegue... Hay otros... ¿Verdad? Que tú has dicho que no confían... Y quizás... No de mala forma... Porque no es que quizás te lo... Como que... No de mala forma... Pero como que te han dicho... Como que... Tú sabes que hay... Es que yo te veo haciendo esto... Claro... No... No... No es que lo hagan de mala manera... Porque no es de mala manera... Es... Que... Que muchas personas... Bueno... Me ven mejor haciendo otras cosas... Y es como yo siempre he dicho... Pero ¿Quién de todos esos grupitos? No muchas personas... Porque no tampoco... Por ejemplo... Este... Noriel... Noriel es uno de... De los colegas que... Oye yo lo quiero con cojones... Siempre tenemos unas... Siempre estamos discutiendo... Y siempre estamos peleando... Porque él sabe que yo siempre estoy... Cuando él necesite algo... Siempre estoy... Pa' él... Este... Y no es que él no me vea como cantante... Es que él me dice... Oye yo te veo más como manejador... Yo te veo más como que... Con tu... Con todos esos conocimientos que tú tienes de la música... Y con todas las cosas que tú nos has ayudado a nosotros... Yo te veo a ti como el manejador perfecto... Este... Y es algo que yo nunca he descartado... Pero yo siempre he pensado que yo puedo hacer... Todo eso... Eso y más... ¿Me entiendes? Yo no soy una persona que me gusta limitar... Y que me... Que me... Que me pongan en una etiqueta... Como que me etiqueten como cantante... O que me etiqueten como manejador... Porque... ¿Quién dice que yo no puedo ser... ¿Me entiendes? Como un pop daddy... Es así porque mira... El mismo... El mismo Kanye West... Jay-Z... No quería que Kanye West rapeara... Que se quedara como productor... Porque eso es lo que él hacía... Producir... Y mira quién es Kanye West... ¿Me entiendes? A mí no me gusta que me pongan esa etiqueta... Y más aún... Cuando... Me decían... No yo te veo más como manejador... Yo queriendo ser cantante... Porque es lo que yo he sido siempre... Lo de manejador vino... Por yo estar de presentaula real... Y aprender... Y buscar... Maneras para yo mismo... Impulsar mi carrera... Exacto... Yo estaba buscando maneras... Como que para... Yo quise aprender del negocio... Para yo ver... De qué manera puedo yo... Usarlos para mi beneficio... Y... Pero tenía la gente... Del público... Que me bajaba... ¿Me entiendes? En los sitios... En los puestos... En los sitios... Mira Mike Durán... ¿Qué es cierto? Papi... Que tú vas a soltar después de culpable... No has soltado nada... Papi... Tú le metes brutal... Papi... Te queremos escuchar... Y ahí es que yo decía... Contra... Este... Aquí la gente me la está dando... No tanto como otros artistas... No tanto como... ¿Me entiendes? Como artistas que ya tenían más temas en la calle... O que tienen más temas en la calle... Pero sí... La gente le gusta de música... Y yo dije... Y yo... Es como siempre he dicho... Yo no quiero llegar a viejo... Aunque yo esté podrido... El chavo siendo manejador... Y estar pensando... Diciendo... Coño... ¿Qué hubiese pasado si... ¿Qué hubiese pasado si... Si... Hubiese seguido cantando? ¿Qué hubiese sido de mi vida? Pues... ¿Cómo te ves de aquí a... A... Vamos a decir un año... Porque créeme... Yo he visto artistas... Como todo así... Con esas ganas... Y en un año... Te puedo decir como es una... Ozuna... Yo lo... Él llevaba tiempo... Pero... Llevó un tiempo que empezó como a... A pegarse... A como tirar nuevas canciones... Y... Y estaba en un... En un... En un nivel... Y en un año... Ya estaba al nivel... 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 Toda esa gente grande... ¿Cómo... ¿Cómo tú te ves de aquí a un año? Oye... De aquí a un año... Yo me veo barajando las tarimas... Y para eso es lo que estamos trabajando... Yo siempre he pensado que... Pues las cosas llegan en su momento... Cada cosa tiene su momento... Y... Y... Y que lo que es para uno... ¿Me entiendes? Está para uno... Y como dicen... En los libros de los libros... Este... Los últimos serán los primeros... ¡Bum! Y... Y... Siempre que el público me la dé... Y siempre que yo esté... ¿Me entiendes? Siempre esté ayudando... Y sigo... Sigo... Y seguir ayudando a los de la nueva... Y seguir a más artistas... Este... Pero siempre... Voy a hacer lo mío... Y... Este... Para despedirte así... Para despedirnos ya... Del grano con el Guru... Este... Algo más que quieras añadir... Que quieras decir las cosas... Lo que viene... Tiene un nuevo álbum... Nada... Este... Ahora tiene un nuevo... Nueva compañía... ¿Verdad? Ahora gracias a Dios... Por primera vez... Este... En mi carrera... Cuento con un equipo de trabajo... Que es mi compañía... Malongo Music... Y... Ahora... Está todo bien en popa... Con el favor de Dios... Porque estamos trabajando bien... Era algo que yo no lo tenía... No en aquel momento... Ni nunca he tenido... Un equipo de trabajo... Que me respalde... Que... Que vele por... Por verme a mí como artista... Con... Con mis letras... Que... Que... Por... Por mi proyecto... Como soy yo... Con lo que es Mike Durán... Como proyecto... Este... Y muy agradecido... Con esa gente que sigue... Que sigue... Aunque yo no he soltado muchos temas... Luego de... De... De mi boom... Culpable Remix... Eh... Y... Siguen... Siguen pendientes... Pues nada mi gente... Esto fue un al grano con el Guru... Gracias Guru por la oportunidad... En verdad que esto fue un sueño hecho realidad... Porque siempre veía los gurus de todo el mundo... Y yo decía... Oye... Cómo sería... Sentir que el Guru me entreviste... Porque es algo que nunca imaginé... Porque yo lo veía bien grande... Pero no... ¿Me entiendes? No es hasta que uno se encuentra en esta silla... Que... Que uno sabe cómo es la experiencia... Que... Que fue una bonita experiencia... Y agradecido... Nada... Por ahí vienen muchos proyectos fuertes... Muchas colaboraciones... También vienen muchos temas escritos por mí... También vienen temas producidos por mí... Que... Nada... Seguimos por ahí... Van a escuchar lo que es Mike Duran... Pronto como proyecta... Aquellas personas que no saben quién soy...